... Pablo, información de Francia. Atención, la última noticia nos lleva a París porque Leo Messi volvió a entrenarse con el Paris Saint-Germain. El club parisino levantó la sanción de dos semanas que tenía contra el futbolista argentino. Por lo tanto, se volvió a entrenar hoy y queda a disposición del entrenador Galtier para el tramo final de cuatro fechas de la Liga Francesa, en la cual el PSG buscará ser campeón de Francia. Recordemos que esto ocurre después del pedido de disculpas público, ese video bastante casero, el saco y camisa que publicó Leo Messi, justamente disculpándose por el viaje relámpago sin autorización a Arabia Saudita. La información entonces a esta hora de la mañana es que el Paris levantó la sanción, aceptó las disculpas, levantó la sanción. Messi ya se entrenó esta mañana en el campo de deportes del Paris Saint-Germain y podrá jugar a partir del próximo fin de semana. Ayer el PSG sin Messi, que todavía estaba suspendido, ganó 3 a 1, se encamina a ser campeón de Francia. Y en resumidas cuentas, la noticia indica que Messi podrá despedirse en campo jugando para el PSG. No va a renovar el contrato, esto es una cuestión consumada, pero podrá despedirse en las cuatro últimas fechas jugando y podrá ser campeón en cancha con el equipo francés. Bien, muy bien. Ampliamos, Pablo. ¿Cómo no? Porque estamos en todos lados.